Pero, no sé un con la boca, ve con Nessie. ¿Ah? No, no sé, tiene tumba acá, pero... ¿Quién es más, Nosti? ¿Tambú? ¿Qué, vosotros queremos saber más allá en Tambú? ¿Hablir? ¿No te queremos...? ¿Aló? ¿Está pasando? Un aplauso un día más. ¡Rendel Corson! ¡Bravo! 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 Ahora nos hacía un tipo de slow para ponerle por acá en el mundo. ¿Vamos a estar ahí tan boomes? Pues no cinta, no cinta. ¡Vamos a estar ahí tan boomes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!